Tenemos este videito, vamos a ver si nos lo ponen ahí muchachos. Un hombre vestido de agente policial despojó de su motocicleta a un motocicletista que lo estaba transportando. Esto ocurrió, según dicen, a una esquina del destacamento del sector Huachupita, en el Distrito Nacional. Incluso dicen que el video es viejo, pero bueno. Lo importante es que este video fue viral hoy miércoles. Entonces, en este video de una cámara de seguridad, ahí ustedes pueden observar cómo al momento de llegar a su destino, el uniformado hace creer que está buscando el dinero para pagar. Sin embargo, le saca la pistola, le apunta al motoconchista y de inmediato le quita el motor. Y el cual el hombre usaba para movilizarse, para su sustento. Y después de ahí se lo llevó como si fuera de él. Este ilustre caballero, utilizando un inventario militar que por demás es ilegal, pues se llevó este motor normal. Mírenlo ahí. Ahí lo abruza cualquiera. Le doy con ese caco ahí, con él bajo la cabeza. Mimita, a ver. Señores, miren este video. Dicen que es viejo. Yo no lo había visto ya en las redes. Y eso para mí no es viejo, no. No, no. Para mí es reciente, o sea. Pero eso es lo que decían en verdad en los comentarios. Pero, como te digo, lo importante fue que este video salió a relucir hoy. Y ha sido tendencia a las redes. Miren esto. Me le tiró arriba ahí mismo. Me le tiró con el motor para arriba. ¿Será que ese hombre será? O sea, que no tenía fuerza, no sé. 11 de noviembre, sí. Correcto. Gracias a Gasoy que hay que nos... Gracias a Gasoy. Susa Antí, un aplauso a Gasoy. Increíble. Échale freco. 9 de noviembre. 9 de noviembre, dice ahí la fecha. O 11... Bueno, sí, 9 de noviembre. Noviembre 9 del año 2021. Eso fue ayer. Correcto. Así es. Gracias a Gasoy por hacernos notar la fecha de este video. ¿Sí? No, no, Gasoy. No, pero él aclarando, él aclarando, ¿eh? Él aclarando, claro, él aclarando. Pero ahí está. Dió la fecha ahí. No, es que eso es la experiencia militar. Eso es que lo... Llegó, peluche, grafi. ¿Qué más traiste? Señores, no atención. El general, el jefe de la policía. Vamos a buscar a Morenito. Claro, vamos a buscarlo. Este Morenito no se parece a nadie. No se parece a nadie. No, busquen ese Morenito. Y está usando el uniforme ilegalmente de la policía. No, y un amigo también. La insignia y todo eso. Entonces, es doble penalizado. Y la bota, porque... Bueno. Así que tienen que caerle atrás, identificarlo. Fue cerca del destacamento de la... De Guachupita. De la Cuna del Tempo. En Guachupita. Sí, es policía. Y no me dio cuenta que había cámaras. Y lo agarran camán. Demasiado uniformado andaba. Y está de Paraja. Bota, pantalón, laberinto. Y en la próxima calle, esta exactamente. De la barribe de ahí. Este es Guachupita, por ahí. De la barribe de ahí. La cuna de Dembo. Guachupita. increíble bueno esperemos que esto le dé seguimiento